Bienvenido a Fotógrafo con Canas, mi nombre es Michele Díez, este podcast es todo de fotografía y todo emprendimiento detrás de la fotografía que te ayuda a ti a ser un mejor fotógrafo. Te cuento el día de hoy una pequeña historia de cómo por fin pude conseguir mi primer patrocinador fuerte, serio, decente que es Adobe. Sí, esos que hacen Lightroom, esos que hacen Photoshop, esos que hacen Premiere, esa gente me está patrocinando a mí durante el mes de agosto para crear contenido. Entonces te quiero contar un poquito de cómo fue toda esa historia. Comencemos con lo primero que es cómo busqué yo esos patrocinios, porque ellos no me contactaron a mí, sino que yo los contacté a ellos. ¿Qué pasa con todo esto de las redes sociales? Mucha gente a veces no entiende el uso de las redes sociales porque no entienden que las redes sociales son una vitrina de tu marca personal. Yo siempre he dicho y a toda la gente con la cual he trabajado en las sesiones de coaching, coaching privado, de hecho, tengo coaching privado lleno hasta todo el final de agosto. Todavía hay unas cuantas sesiones gratis disponibles, pero las voy a abrir de nuevo ya casi a finales de agosto. Y le digo siempre como que, hey, mira, utiliza tus redes sociales como si fueran una vitrina o como si fueran... Quienes necesitan mostrarle ese producto o ese servicio a tu cliente ideal. En este momento tú ves mis redes sociales y tú te vas a Instagram, tú te vas a YouTube y tú te vas a TikTok. Es principalmente una sonrisa sociales de educación. O sea, a mí no me interesa mostrar como tal que soy un súper fotógrafo o que soy un súper videógrafo o que soy un súper artista. No, me interesa mostrar que soy una persona que enseña y siempre lo he querido mostrar. Entonces, basado en eso, toda mi audiencia se ha guiado por eso, por el hecho de que yo les enseño cosas. Una que otra cosa les sirve, una que otra cosa no les sirve y eso está bien. Pero me he enfocado en lo de visual y me he enfocado en la fotografía. Con eso y con el hecho de casi cinco meses de trabajo súper duro en el cual TikTok subió a un nivel que la verdad todavía no me lo creo. Más de 200 mil personas en TikTok. Yo dije, hombre, ¿sabes qué? Vamos a hablar con la gente de Instagram. ¿Y yo qué hice? Me le metí al Instagram de ellos, a Adobe Latam. Les escribí por directo. Dije, hey, hola, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Michelet Díez. Yo soy un fotógrafo. Me gusta enseñar. Mis redes sociales se han enfocado en enseñar sobre fotografía y el negocio de la fotografía. Me encantaría trabajar con ustedes, hacer una colaboración. Ahí lo dejé. Al día siguiente me respondieron, hola, ¿sí, cómo estás? Sí, claro, cuéntanos un poquito más. Tal, les conté un poquito más. Les mostré mis redes sociales, les mostré mis números como tales. De hecho, en mi página web tengo un link especialmente que se va para la parte de las, de las, de los números como tales de redes sociales. Tengo más de 200 mil personas en TikTok. Tengo más, bueno, 180 mil en el momento cuando hablé con ellos. Tengo más de 180 mil personas en TikTok. Tengo más, más de, de 7 mil personas en, en Instagram. Tengo tantas personas en YouTube, no sé qué cosa. Entonces me dijeron, listo, hagamos una cosa. Primero que todo, eh, te vamos a mandar por correo una cosa que se llama un NDA, que es un Non Disclosure Agreement, para poder contigo hablar ya de negocio. Entonces me mandaron un correo, hice una firma digital y comenzaron a, comenzamos a hablar de negociaciones. ¿Qué se tenía que hacer? ¿Qué me requerían? Toda la cosa. Entonces eso fue como que para mí como que, hey, esta bien es increíble y esta bien es posible. Aquí en este podcast no puedo discutir porque obviamente firmé un acuerdo, un acuerdo de confidencialidad con ellos de cuánto me van a pagar, pero una cosa que sí les puedo decir es que es muy bacano cuando uno comienza a tratar con empresas que son muy serias porque te dicen, listo, tus obligaciones son estas, nuestras obligaciones son estas, tienes que hacer esto, tu obligación es hacer tantos contenidos, tienes que hacer un blog, tienes que hacer un en vivo, que de hecho va a ser un en vivo en el Adobe Latam a finales de agosto, les estaré dando la fecha por Instagram, así que estén pendientes, síganme por allá. Y tal es cuando hagas esa vaina, mandas un reporte de lo que se hizo, tienes que especificar que son colaboraciones, que son ads, me dijeron todos los términos. Y yo como que, yo siempre que leía eso yo pensaba, yo era, hey, qué bacano que uno pueda trabajar con la marca que uno usa, qué bacano que uno pueda trabajar con la marca que a uno le gusta y mostrarla, porque no suena para nada fingido. O sea, yo siempre he tenido como ciertos problemas, como si por ejemplo yo en este momento, no sé, para los que me conocen en TikTok y saben que yo amo mucho la pizza, de repente dijera, mira, compra los vegetales marca Clarita, porque los vegetales te hacen más saludable. O sea, eso no sería nada natural conmigo porque a mí no me gustan los vegetales. En cambio, yo utilizo Adobe, yo utilizo la suite de Adobe Premiere, Audition, Lightroom, Photoshop de vez en cuando, todas esas cosas las utilizo. Entonces es bacano poder crear contenido. Y una de las cosas que me pareció también muy bacana sobre esta colaboración con ellos es que fue de libre contenido. Es como que, hey, simplemente crea contenido mencionando las redes y qué lo utilizas y por qué lo utilizas. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Yo como que, hey, un hit completo. Pero se necesitó trabajar bastante y captar mucha audiencia. Es decir, para todas las personas que en algún momento dijeron, los followers no sirven para nada. Ya ves, sorry, pero los followers sí sirven para cosas como esta, para buscar patrocinios. Principalmente, una de mis fuentes de ingresos en las cuales yo había planeado era tener patrocinios de marcas que yo utilizo para poder mostrárselos a mi audiencia de una forma natural. ¿Por qué? Porque ya ves, todos tenemos que comer de alguna cosa. Yo les hago mucho contenido gratuito a la gente en podcast, a la gente en TikTok, a la gente en YouTube, a la gente en Instagram, pero también tengo que pagar deudas. Yo también tengo que pagar costos. Yo también quiero comprarme nuevas cámaras. Y esas cosas. Por eso es que nunca vean como algo malo de que alguien les dice, hey, ¿sabes qué? Puedes ir a mi link en la descripción. Y eso se lo digo a la gente de TikTok en este momento que me ven vivo. Ponen al link mío en la descripción y hay un botón que dice invítame una pizza. Ahí pueden hacer una donación de 5 a 15 dólares y no hay ningún problema. No están obligados, pero eso me ayuda a mí bastante. Igual que la gente que también da por aquí, por los lives de TikTok que dan propinas. Ya ves, si tú puedes apoyar económicamente a un artista, a una persona que te gusta a ti, dale, hazlo. No hay ningún problema. Pero si no, nunca vean mal de que nosotros busquen patrocinios porque eso nos ayuda a nosotros a subsistir. Entonces, hasta acá voy a dejar el día de hoy este podcast un poco cortico. Quería contar la historia, quería compartir con ustedes la emoción que me da de por fin por hacer este contenido. Estén pendientes en mis redes sociales, Michelet Díez, tanto en TikTok como en Instagram, como en Twitter. Michelet Díez en mi YouTube. Y van a ver los mis tutoriales que voy a hacer. Voy a hacer una calidad bacana porque voy a hacer como utilizar Lightroom en 6 pasos. Entonces, espero que estén muy pendientes. Miren, recuerden que pueden siempre apoyarme a mí, como lo dije ahorita. O también, este mes, en el mes de agosto, voy a sacar un taller en el cual voy a estar hablando sobre la importancia de saber qué lentes comprar, cómo no perder dinero con tus lentes. ¿Cómo así? Porque muchas veces compramos lentes que no nos sirven y al hacer eso, pues simplemente botamos mucha plata a la basura. Entonces, es un taller que voy a hacer que vale 10 dólares. Puedes verlo en mi página web, pero mientras sea el taller en vivo. Ya una vez no sea el taller en vivo, tendré un costo de 15 dólares. Más información en mi página web y abajo en la descripción de este podcast lo puedes encontrar. Sigue en mi redes sociales, es Juan Michelet Díez y nos vemos en la próxima. Chao.